Muy buenas a todos, aquí desde Shanghai. Estamos terminando un muy exitoso viaje a China, invitados por el gobierno de China. Hemos tenido reuniones con todos los grandes líderes de este inmenso país. Hemos hablado de infraestructura, donde ya hay interés en varios proyectos. Hemos hablado de energía y de minería y sobre todo de industrialización de nuestra minería, donde también ha habido un gran apoyo. Yo creo que ha sido una misión exitosa. Y lo que más les ha gustado a las autoridades chinas es que el primer viaje al exterior del presidente del Perú se haya hecho aquí. Y por eso estamos aquí en admiración con lo que ha logrado China en los últimos 40 años, saliendo de una pobreza aguda a una sociedad progresista de clase media, con mucha inmersión en infraestructura, inmensas ciudades, inmensa agricultura. Realmente ha valido la pena estar aquí de todo punto de vista.